A casi ocho años de que ocurrió la tragedia en Hermosillo, te puedo decir que no se ha hecho lo suficiente que lo que pasó en la guardería ABC y el futuro de los niños que están hoy y los que vienen después sigue siendo una deuda enorme, grandísima por parte del Estado mexicano todavía. Bueno, Sonora fue uno de los estados que tardaron. Siempre pensamos y yo creo que todo mundo creíamos que Sonora, pues por ser el lugar, el centro de la desgracia infantil más grande de México, sería un estado que estaría a la vanguardia en materia de atención y de seguridad a niños y niñas. Primero que nada, nos tardamos o se tardaron. Nos tardamos, puedo decirlo, porque también como sociedad fallamos. Han seguido falleciendo niños. Aquí en Sonora podemos contar cuatro y a nivel país estaríamos hablando de al menos 60 muertos, muertes más. Desafortunadamente sigue siendo mercancía la niñez mexicana en esa materia, en ese tema. La mayoría, la gente habla mi negocio, mi empresa, no puedo invertir porque voy a meterle mucho dinero. Oye, eso va a salir muy caro si se lo pongo. Hablando de puertas de emergencia, hablando de detectores de humo, hablando de cosas que la ley establece. Hasta para eso piensan siempre primero que nada en el bolsillo antes que en las vidas humanas. Yo lamento tanto. No sabes cómo toda la vida me va a poder no haber puesto a pensar un segundo que esa bodega enseguida de la guardería ABC le iba a costar la vida a mi hijo. No sabes. En lo personal, hasta ahorita no puedo decir que me siento satisfecho de ninguna manera. Siento que falta muchísimo. Pero sí también reconozco y celebro y agradezco mucho encontrarme tantas personas en el camino dispuestas a hacer algo. Pues debería ser un tema que no nos diera descanso. Y sin embargo no así, cada vez es menos. Existe y sigue habiendo gente que sí lucha, pero creo yo que seguimos adormilados, por decirlo de alguna manera.